Hola mandos mitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como ya les había dicho por ahí por mis redes sociales, pues preparé un video sobre los efectos Mandela. Y realmente me hicieron pensar que si toda mi vida ha sido real o todo está aquí en la cabeza, seguramente es lo segundo. Así que para que se enteren un poquito antes sobre los videos, para que me den sus opiniones sobre los videos que voy a subir y demás, les invito a seguirme por Instagram. Va a estar apareciendo por aquí por los lados. Si quieren ver mis memes, subo diario, diario, diario. Aquí en la parte de abajo se encuentra mi Facebook. Y también tengo Instagram y, digo, Instagram, Twitter. Así que pues lo único que tienen que hacer para seguir viendo este video, para desbloquear un logro, es suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues, te avise en YouTube. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con estos efectos Mandela. Ok, primero que nada, ¿qué son los efectos Mandela? Yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos más o menos, pero aquí te voy a dar, pues, una leve introducción antes de pasar a los ejemplos. Efectos Mandela es una falsa memoria colectiva, es decir, que tú te acuerdas de algo que realmente nunca ocurrió. O sea, tu mente está segura de que algo pasó, pero realmente eso nunca pasó, o sea, solo pasó en tu imaginación. Y, pues, como les digo, colectiva, porque muchas personas pensamos lo mismo. Entonces, esto es cuando ocurre este efecto, esta confusión, y es cuando, pues, nos sacamos de onda. Porque de estos ejemplos, tú puedes ir con cualquier persona, que no haya visto este video, obviamente, con tu mamá, con tu hermano, con tu prima, con tu amiga, con lo que tú quieras, y le dices, oye, ¿te acuerdas de esto y esto? Sí, pues, ¿qué crees? Nunca existió. Así que, ¿qué les parece? Sí, vamos con el primer ejemplo. Tengo de todos, de caricaturas, de marcas, de quién sabe qué, quién sabe qué, así que, vamos, ya. Ok, el primer ejemplo y uno de los más populares es Pikachu. Pikachu. ¿Ustedes recuerdan a Pikachu, ese monito amarillo de Pokémon, el principal Pokémon de todas las generaciones del universo? Pikachu, ¿se acuerdan que ustedes que tiene, pues, una rayita negra en su cola, no? Pues, no. Pikachu no tiene ninguna rayita negra en su cola. Y estoy hablando del final de su cola porque tiene un pedacito café en su colita en forma de rayo, pero es toda amarilla. Y yo, cuando vi, Pikachu tiene la cola negra, yo, pues, sí, claro, sí, pero claro que no. ¿Recuerdan ustedes la caricatura de Looney Tunes? Sí, ese de Bugs Bunny y todos estos. ¿Ustedes recuerdan que era Looney Tones? T-O-O-N-S, o sea, Looney Tunes o Looney Tunes. T-O-N-S, que, pues, en inglés como que se pronuncia igual, pero por lógica yo dije es Looney Tunes, porque T-O-N-S es de caricaturas, ¿no? Entonces yo, es Looney Tunes y claro que tampoco. Es Looney Tunes. ¿Por qué? Porque creo que la empresa quería sacar algunos, pues, algunas canciones o algo así de esa caricatura y por eso le pusieron Tunes. De Tunes es como canciones, audios y demás. Entonces es Tunes y yo estaba perfectamente, o sea, de verdad, en mi cabeza yo veía como empezaba a estar caricatura y decía Tunes, T-O-O-N-S, pues, no, estaba confundida en el espacio. Seguramente saben de la existencia de la película de Disney Blancanieves. Hay una frase muy, muy famosa que es Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Pues esa frase no existe, realmente jamás en ninguna parte de la historia ni en la película ni nada dice Espejito, espejito. Solo dice, creo que, ser que habita en el espejo o una cosa así, pero realmente Espejito, espejito nunca dice. De hecho está ahí una película que es como un live action de Blancanieves que se llama Espejito, espejito, pero pues, no, eso no existe. Vámonos con una caricatura más actual. Obviamente yo no vi esta caricatura, mi hijo sí la veía y pues seguramente sus sobrinos y demás también la veían, que es Jorge el Curioso o George el Curioso, que es un monito que siempre está con un hombre todo vestido de amarillo y aquí decían que George, bueno, Jorge tenía cola. Y yo me acuerdo de estar viendo esa caricatura que Jorge sí como que agarraba varias cosas con su cola, pero resulta ser que no, no tiene cola, o sea, yo hasta dije, los changos no tienen cola, o sea, en serio no tienen cola. Me puse a ver en Google y sí, los changos sí tienen cola, pero Jorge es un orangután y creo que los orangutanes solo tienen sus pompillas, no tienen cola, entonces, pues no, no tiene cola. Entonces, esos recuerdos que yo tenía de que agarraba cosas con la cola, pues, ya no sé de dónde salieron. Vámonos con otra famosísima película que es Star Wars. En Star Wars hay una frase, bueno, que le han hecho referencia en muchísimos lados, en los Simpsons, en Toy Story, en un sinfín de películas que es la de Luke, soy tu padre, Luke, yo soy tu padre. Y eso, Tacha, nunca, nunca lo dice, nadie dice eso. Realmente la frase es, no, soy tu padre. Nunca dijo, Luke, yo soy tu padre, jamás. Solamente dijo, no, soy tu padre. Y esto ha sido tan colectivo que les digo, es una referencia, o sea, cuando tú escuchas esta frase, inmediatamente, aunque no hayas visto la película, sabes que es de la película de Star Wars. Yo nunca he visto la película de Star Wars porque no me gustan y sé que pertenece a esa película. Pero estamos todos equivocados, esa frase no la hay en ningún lado. Vámonos al siguiente y aquí sí hay un tipo de controversia que es la Mona Lisa sonriendo. Pero aquí es como, yo me acuerdo que mi mamá me la explicó así de que el pintor le dijo así como, sonríe, y ella fue así como, sí, fue como que de flojera o como que lo único que pudo hacer o articular fue así como, pero hay una imagen donde tiene así medidas donde efectivamente se ve que no está sonriendo, simplemente está así como. Entonces, en mi falsa memoria, según yo, sí está sonriendo, pero al parecer no lo está. A ver, sí que depende de tu perspectiva, pero según dicen que no lo está, cuando todos o la mayoría recordamos que sí está sonriendo, aunque sea un... Este sí me explotó la cabeza a mi mamá, a Iván, a mis hermanas, a todo el mundo que se lo decía era así de, what, claro que no, pero... El señor del juego de Monopoly. Es un señor riquito porque esto, este juego es como que de comprar propiedades y los billetes y el banco y demás. Tiene un sombrerito así como, pues sí, vestimenta de hombre rico y con su lentecito aquí, solo uno, ay, se me fue ahorita la palabra, oráculo, monóculo o algo así, tiene así su lentecito y él suele ser que, ah, no, nunca ha tenido ese lente. Ustedes googleen Monopoly o hombre del Monopoly y van a ver que tiene sus ojos, de hecho solo tiene un puntito de ojo, no hay nada como alrededor. ¿Ustedes qué crean? ¿Que sí lo tenía o que no lo tenía? Ahora vámonos a una canción que todos conocemos también, que es la de We Are The Champions. Pues sí, o sea, uno lo canta hasta por molestar, además gente de We Are The Champions Of The World. ¿De dónde salió esa frase? Esa canción no termina así. Of The World, nadie lo dice nunca. ¿De dónde salió eso? Seguramente, yo creo que en este caso, sí es un efecto Mandela porque todos recordamos, de hecho yo, o sea, me pongo a repasar mentalmente la canción y según yo sí termina We Are The Champions Of The World, pero no. Entonces yo creo que seguramente alguien le quiso meter esa parte y pues ya se empezó a regar y pues fue así que uno recuerda que se acaba así, pero realmente la canción original no tiene la frase Of The World. Este cerealito se llama Fruit Loops. Aquí hay, ¿cómo les puedo decir? Hay cierta lógica de por qué la confusión, porque este cereal de Fruit Loops se supone que son los aritos de sabor de frutas. Entonces, pues por lógica tú piensas que Fruit es F-R-U-I-T, que su traducción así exacta pues es frutas. O sea, Loops son los aritos y Fruit pues aritos de frutas, ¿no? O sea, es lógico. Pero no, realmente no se llama Fruit Loops, se llama Fruit. F-R-O-O-T. O sea, no, no, literal no está diciendo aritos de frutas, no, está diciendo aritos de fruit. No sé que sea fruit. Este efecto Mandela no lo tuve yo personalmente, pero sí había mucha gente confundida porque decía que Mickey tiene tirantes, Mickey Mouse tiene tirantes y son rojos y le salían como que de su shortcito. Yo no me acuerdo, sinceramente yo en ningún momento, más que en alguna caricatura ya de las antigüitas donde está como manejando un tren, ahí sí me acuerdo que tenía como un overol, pero era rayadito, o sea, no era su shortcito rojo de siempre. Entonces, díganme ustedes, o sea, ustedes cuando imaginan a Mickey, ¿lo han visto con tirantes? Yo personalmente no, pero sí hay mucha gente que asegura que sí. En este sí me saqué de onda, es la canción de Aqua de I'm a Barbie Girl in a Barbie World, o sea, soy una Barbie en el mundo de Barbies. Y no, realmente así no es la canción. La canción de hecho dice I'm a Barbie Girl in the Barbie World, o sea, soy una Barbie en el mundo de Barbies. No soy una Barbie en un mundo de Barbies, sí, es una cosa, o sea, es una confusión así muy leve, pero yo me dije, a ver, ¿cómo la canto? I'm a Barbie Girl in a Barbie World, in A, y es in D. Tal vez los Estados Unidos si lo canten, ok, nosotros lo cantamos con A. Aquí tengo dos ejemplos de efectos Mandela de México, y digo de México porque seguramente si eres de otro país, pues no tienes idea más o menos de qué estamos hablando. Pero bueno, el primero es sobre Cepillín. Si tienen mi edad o son más chicos, pues seguramente o no conocen mucho Cepillín o pues no lo vieron porque pues es de épocas más atrás. Pero Cepillín es un payaso que era como para niños y creaba canciones y demás. Y hay una canción y hay un coro que yo creo todos sus papás y demás lo conocen que dice Cepillín, Cepillín en la feria de Cepillín. Es un coro de una de sus canciones más famosas y esa frase no existe en ningún lado. Yo escuché toda la canción y no la dice. Entonces pregúntenle a sus papás y díganles, oye, no existe esa frase, a ver qué les dicen. Y no sé si ustedes recuerden que en la comercial mexicana, en julio tienen una promoción que le llaman Julio Regalado, que es donde ponen un montón de productos de diferentes categorías en ofertas. Y cuando muere este actor, mucha gente dice, ay, ya se me volvió el Julio Regalado, un año después aparece y tú, what? O sea, ¿por qué? ¿de dónde? O sea, ¿cómo lo sacaron? ¿de qué? Y es que ese actor que muchos aseguraron que hacía Julio Regalado, que se llamaba Julio Regalado, no era. Y yo lo vi y dije, es que sí es Julio Regalado. No es, no es, no es, no es. Este sí está bien creepy y es de Campanita y Disney. Yo, miren, aquí en mi cabeza reproduzco una y otra vez como, pues ya cuando va a empezar la película de Disney, sale a Campanita como de atrás del castillo con su varita hacia el Walt Disney y todavía la hacía así con su varita en la I y así como que salían chispitas y así ya empezaba. Esa intro nunca existió. Búsquenla en internet, no hay. No hay de esas. Y estoy, miren, pero aquí la repaso una y otra y yo, no, es que sí, sí, pues no. No existe. ¿Dónde la sacamos? No tengo idea. Y bueno, estos han sido todos los ejemplos que recopilé para este video sobre efectos Mandela, pero realmente todavía tengo unos aquí que no tengo palomeados, o sea, todavía me faltan algunos. Entonces, si quieren parte 2, díganme en los comentarios porque les digo, tengo bastantes todavía. O sea, son como 200 y tantos. Aquí puse unos que más me llamaron la atención, pero díganme en los comentarios si quieren una segunda parte. Y yo los estoy leyendo. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que los primeros comentarios yo los pongo corazón y estoy al pendiente. Les dejo dos videos de este lado que pueden checar que yo pienso que les van a gustar. Y de este lado tengo un último video de mi canal ASMR que también les puede gustar. Así que los espero, los quiero y nos vemos en el siguiente videíto. Bye.